Sí, muy contento, muy feliz por el logro obtenido, por la afición que nos vino a apoyar, para toda la comarca lagunera que se lo merece, y muy orgulloso por este equipo, por este club, defendiendo la muerte, y bueno, por mi familia que me ha bancado en todo momento, estoy feliz. Profe, ¿qué le dice a esos que no pensaban en usted, que no creían? Por ser novato, ¿qué le dice a eso? Rápido, 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 profe. Nada, nada, gracias a la gente que me apoyó, es para ellos este triunfo. ¿Qué le dice a esa gente? Nada, que disfrute, que lo goce, porque nos costó muchísimo, no es nada fácil, nos tocó una fase muy difícil para llegar acá, que lo disfruten mucho. Sí, creo que antes que nada reconocer al rival, creo que Toluca es un gran, un digno rival, el equipo que terminó Super Líder y se ha jugado una final, con toda la garra, 90 minutos aquí, 90 minutos allá en Torreón, luchando centímetro a centímetro. Mi reconocimiento para ellos, y qué decirte de estos jugadores que han luchado como guerreros para trascender como santos. Alex, ¿qué es un cuarto título? ¿Qué significa esto para ti? Para mí el significado lo tienen los jugadores, la conexión que hay con la afición, la alegría que podemos brindar a la región, sobre todo el que se sepa, a través del fútbol, como en la comarca lagunera, en el desierto, se trabaja fuerte y es, creo yo, una de las regiones que mantienen a México en muchos sentidos y que tiene un espíritu muy importante. La tercera fue la vencida, ¿no, Alex? Mira, así es esto, habíamos tenido, en lo personal me había tocado estar aquí en una final que perdimos de una forma muy desafortunada. Dios, los tiempos de Dios son perfectos, estoy seguro que estos jóvenes han hecho el trabajo que tenían que hacer para amanecer este campeonato y regalárselo a esa gran afición. ¿Qué le dirías a estos jugadores que sacaron garras al cierre del torneo, no? Mira, mucho se ha hablado en estos días de algunas preguntas que me hicieron, creo que bastante malintencionadas. Para mí, a veces a ustedes los medios les gusta la fama, a mí me gusta el prestigio y creo que estos jugadores, más que famosos, construyen su prestigio todos los días, demostrándolo en la cancha y en la forma que expresan a través del fútbol y representan a una región. Sí, una noche muy redonda. La verdad que nos merecemos este campeonato porque trabajamos a lo largo de todo el semestre muy bien y el equipo se entregó 100% cada partido y la verdad que más que merecido lo tenemos. Luis, el artífice de esto, que era un apoyo de Ziboldi que te dio en la media cancha. No, yo la verdad tengo el apoyo de todo. Desde que llegué al club sentí un apoyo, un cariño muy tremendo y me sentí como en casa. Y después, bueno, llegó otro cuerpo técnico, también me brindó mucho apoyo. La afición también juega su papel, que a mí siempre me apoyó, me sentí muy bien. Y la verdad que esto es lo más lindo que nos puede pasar un jugador. La tercera fue la vencida para este equipo. Sí, sí, la historia está para romperse. La verdad que hoy hicimos historia, era la tercer final, el club no lo había podido conseguir y nosotros supimos hacer historia y regalarle esta alegría a toda la comarca porque se lo merece. ¿A qué se lo brindas este? A todos mis compañeros, a la afición, a mi familia, a mi novia, porque todos ellos son los que siempre han apoyado en este momento. Se sueña, se sueña, pero es muy distinto lo que pasa. Apoyado dando la cabeza en la almohada lo que pasa realmente después cuando le toca vivir. Sí, sí, sobre todo el primer tiempo, el segundo tiempo tocó aguantar. Atrás sacamos todo, nos encontramos con el golese, Toluca apretó, pero el equipo aguantó. Se mostró la garra, ¿no? La cuñera. Todo el torneo mostramos esa garra. Hubo un momento que hubo mucho fútbol, un momento que nos costó un poco más, pero el amor por esto, por esto que hacemos, la unión, estuvo siempre. ¿Cuándo le ganó un fútbol, ¿y por qué eliminaron a los que jugaron? No importa, acá en el fútbol no hay favoritos, acá hay que demostrar dentro de la cancha. Son 180 minutos, 90 minutos donde hay que demostrar quién es mejor. Santos tuvo la jerarquía para hacerlo, así que creo que somos muy justos ganadores. ¿Puedo dejar también para disfrutar? Que nos llamen como quieran. Ahora quiero ir a disfrutar de este título que no es fácil, no es fácil conseguirlo y hay que disfrutarlo cuando se logra. Sí, complicada, la verdad que no es una energía nada fácil. Eliminamos equipos muy poderosos, pero bueno, por algo somos los campeones. Desde el primer día que regresamos de pretemporada, el enfoque siempre fue en hoy, en terminar. Hoy culminamos poniendo la última pieza al rompecabezas, pero creo que el trabajo que hay detrás de directiva, de cuerpo técnico, trayendo a la afición otra vez, ilusionándola con este equipo desde el primer día. Es la sinergia que se generó, que hoy, bueno, le agradecemos que haya venido alguna parte de la afición y la que nos está viendo en Torreón, que nos esperen, que lleguemos a festejar juntos. ¿La tercera fue la vencida, no Diego? Sí, aquí en Toluca le había costado la historia a Santos ser campeón, bueno, la tercera es la vencida y creo que somos justos campeones y merecedores. Hoy se mostró la garra de Torreón. Sí, me parece que esa es la principal fortaleza. Jugamos contra equipos de mucha calidad, de mucho nombre, con nosotros el trabajo en equipo, la unión y siempre las ganas de trascender. Creo que hoy dan, como digo, la última pieza en el rompecabezas y bueno, qué mejor que ser campeones. Sí, le ganamos a los mejores que, supuestamente, disputamos contra grandes rivales, humildemente, y hoy somos campeones, merecidamente. Sí, sabe más así, porque en cada ronda lo sacaban, lo sacaban. ¿Sabe mejor así la copia? Sí, sabe de todas maneras. Y ganar con autoridad, jugando bien, sabiendo a qué jugar, en un equipo con mucho oficio, somos unos campeones muy dignos, muy dignos. Eduardo, te tocó un proceso con Santos, iniciar a la banca, reforzarles a la lidilla y eres campeón. Los seis partidos más importantes del torneo me tocaron jugar, no tengo que pensar que comencé a la banca, estoy feliz, soy campeón. Sí, 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 la verdad que el equipo se lo tenía merecido. Todos nosotros trabajamos en el primer día a full, 100%, un grupo, una familia que se formó aquí en Santos, unos guerreros que la verdad no lo merecíamos. Contra Viento y María, los sacaban en cada vuelta, no los daban como favoritos. ¿Qué se siente esto? Ah, lo mejor, lo mejor de todo es eso, ¿no? Que todo el mundo a lo mejor no quería en nosotros más que en nuestra gente, que siempre nos apoyaban al 100%. Y mire, ese es el regalo, el fruto de toda esta gente que nos apoyó para ello este campeonato. Para este club, es la tercera la vencida. Sí, 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 la verdad que sí, tercera la vencida como dijimos, de esos fantasmas que muchos hablaban, que no podíamos contra Toluca, la verdad, los hicimos a un lado todo, no nos importó nada y lo que hicimos es venir a trabajar y hacer lo mejor que sabemos hacer, jugar al fútbol y ser campeones. ¿A qué se lo brindas esto? Bueno, no, no, a mi familia, a mis hijos, la verdad, a mi mamá, mi papá que está en el cielo, la verdad que todos ellos son muy importantes para mí, es mi sostén en todo esto. Sí, la verdad es que estamos muy felices, trabajamos mucho para esto y gracias a Dios se logró. ¿Qué se hablaba en el interior, Jonah, porque esta es la tercera y se logra, no? Había mucha confianza en el gran cuerpo técnico, en los grandes jugadores que hay, en las grandes personas, en esta mística que se hizo, gracias a Dios se pudo lograr y bueno, ¿qué te digo? Muy feliz, muy feliz. A mi esposa, a mis hijos, a mi gente que está en Monterrey, a mi madre, a mis tíos, mis amigos, los que iban a la laguna en todo el torneo, les agradezco tanta vuelta para allá porque estuvieron apoyándome en todo momento, esto es para ellos, para nuestra gente que nunca nos dejó, que nos apoyó en todo momento, estamos muy felices, gracias a ellos. Orgulloso de los compañeros que esforzaron mucho en los últimos minutos y gracias a la gente que nos han apoyado desde el primer minuto hasta ahorita y estamos todos contentos. ¿Lo venía posible en este estadio? Pues nosotros vinimos para ganar y trabajamos mucho para eso, sabíamos que no iba a ser un partido fácil, pero teníamos convencidos que íbamos a ser campeón. Un campeón redondo, no? De venir a campeón de colegio y ahora echas la copa, no? Sí, sí, fue un buen trabajo de todo y gracias a Dios logramos el objetivo. ¿Tiene dedicatores especiales para alguien que nos ha asumido? No, es decir a toda mi familia que estoy contento y gracias por su apoyo y toda la gente de la comarca lagunera, muchas gracias por ayudarnos siempre en el buen momento y no en el mal momento. No dejaron una marca en el club, en un club tan importante como Santos, así que feliz, feliz por este momento y por todos mis compañeros que la verdad que se lo merecen. Nadie creía en ustedes al principio de la campaña, hoy demuestran que son un equipazo, no? No, empezamos peleando el descenso, estábamos a 6 puntos de pelea el descenso y con mucho sacrificio y mucho esfuerzo de todos, hoy estamos levantando la copa. ¿A quién se lo dedica la última? A mi papá y a mi futura esposa que anda por ahí también. Sí, la verdad que sí, no? Porque ustedes mismos saben, nadie confiaba en nosotros, nadie confiaba en nosotros, en cada fase nos estaban sacando, digamos, de cada fase. Y nosotros lo demostramos dentro de la cancha, cerrando la boca, jugando al fútbol. Creo que también el sacrificio que tuvimos en cada partido es impresionante, el gaste físico que tuvo el equipo. Pero gracias a Dios este no es de 11 nada más, sino que es de un plantel de 26, 26 jugadores que la verdad hicieron todo para merecernos esto y ahora tratar de disfrutar. Como lo dijiste, ¿sabe mejor que levantar la ciudad? No, sabe mucho, sabe mucho la verdad. Hoy creo que estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios por lo que nos está brindando el día de hoy, ¿no? Nosotros creo que confiábamos en nosotros mismos, teníamos mucha fe en cada uno de nosotros. Y ahí está el fruto del sacrificio, la fe que teníamos en cada uno de nosotros, se ve dentro del campo y lo logramos, perdón. ¿Qué significa una copa más? No, no, la verdad que muy contento, ¿no? Es mi quinto campeonato de liga aquí en el fútbol mexicano. Creo que estoy más que agradecido con Dios, ¿no? Con Dios porque me ha puesto nuevamente en el camino de un título y ahora tratar de disfrutar, ¿no? Porque esto no se vive todos los días y acá con el apoyo de mi familia, de mi hijo, mi hija, que se quedó en Torreón. Ahí le mando un beso enorme, que le quiero mucho. Y a mi esposa, ¿no? Que también está acá. ¿O te llegan a festejar allá? No, claro que sí. Me imagino que la ciudad haya esta vuelta loca, pero se lo merece, ¿no? Por esa toda esa gente que tuvo que vender hasta lo que sea, ¿no? Para poder comprarse un boleto, hacerse, no sé cuántas horas se hace, como 13, 14 horas en camión. Y todo lo que sufrieron, ¿no? También se lo dedicamos a todo ello y a toda la gente lagunera que nos está viendo en casa. ¡Gracias!